Por último, dándole cierre ya a la formación, entonces para que estés atentos, yo sé que ya están cansados, que están agotados, que quieren, tienen que hacer otras actividades, pero pues es importante cada informe que nosotros les enviamos. En este momento, vamos a socializar. Entonces vamos a hablar acerca de la resolución 350 y 351 del 2024. ¿Qué es esta? Esta resolución es donde se establece la modalidad de las salidas de los internados, bien sea de cada 15 o de manera mensual. ¿Qué establece la resolución 350? Es allí donde se establece las salidas de las residencias escolares, entendiendo pues la vigencia del 2024, y decisiones que de la salida de los internados está relacionada pues con los directivos como lo establecieron. Es importante que tengan en cuenta las salidas, pues es que una de las incidencias más grandes que tienen o que se equivocan en los formatos es en el tiempo de las fechas. Entonces, para que por favor tengan en cuenta las salidas obligatorias que son quincenales, e imagino que cada residencia escolar sabe cada cuánto salen sus estudiantes en salidas obligatorias. Entonces, algunos preguntan, ¿por qué se establece la fecha desde el día sábado y domingo? Pues así es una resolución que emite la Secretaría de Educación. Entonces, porfa, quienes aún no han hecho lectura de la resolución, hagan lectura, porque como lo está diciendo José, eso también hace parte de la evaluación de desempeño, de las responsabilidades que ustedes deben de tener. Para que tengan entonces presentes, si en caso de que aún no han hecho la lectura le pueden tomar pantallazo a la diapositiva, aún así deben de hacer una lectura del mismo. Acá en la parte de abajo dice, se modifican las fechas únicamente cuando se emite un oficio por resolución de la Secretaría de Educación. Es decir, que ante una situación, ejemplo, debemos enviar a los estudiantes a casa porque ustedes tienen una formación aquí en Granada y la Secretaría de Educación es la única forma en que se modifican las fechas. De lo contrario, se mantienen y permanecen las fechas y en el caso de existir situaciones de novedad, pues se hace por las salidas ocasionales. Listo. Igualmente pasa con las salidas obligatorias de las salidas mensuales para que las pongan, tengan presentes. Es importante tener presente esta información porque hay algunos que aún tienen el error, entonces para que en el momento en que hagan entrega de la documentación, nosotros no le hagamos devolución de la misma. En los formatos que nosotros habíamos enviado al inicio del formato de las salidas obligatorias decía circular 351 del 2004. Evidentemente nos dimos cuenta que no era circular sino que era resolución 351 del 2024, entonces quienes aún tienen este error que dice circular y no resolución, todavía estamos a tiempo de enmendar la situación presentada para que en el tiempo que cada supervisor les asignó para la entrega de la documentación lo puedan hacer de forma correcta. Sí, yo sé que algunos ya hicieron la modificación, pero pues no está de más verificar cada uno de nuestros formatos si aún sostenemos la circular o la resolución porque es resolución. El formato es muy básico para los que se están afianzando y precisamente por eso se les envía el instructivo, pero entonces su diligenciamiento es muy básico, entonces se pone nombre del estado educativo, municipio, el nombre del tutor, sede y desde cuándo es la salida hasta. En este caso la próxima salida que tenemos es la del 3 de marzo, la del 2 de marzo hasta el 3 de marzo. Para esta salida que es de este fin de semana en 8 salen absolutamente todos, tanto los de 15 como los de mes. Bueno, aquí hay algo importante de tener en cuenta en el momento del diligenciamiento. Como ustedes pueden observar, el diligenciamiento es fácil, pero hay que tener presente el motivo por el cual los estudiantes van a salir y cómo esto debe ir registrado en una salida obligatoria o en una salida ocasional. Normalmente para el diligenciamiento es decir, para este año se les está solicitando a ustedes que si hay un estudiante que en la semana corresponde a la salida obligatoria, lo registren en la salida, valga la redundancia, en la salida obligatoria. Obviamente que es complicado en el sentido en que tenemos el riesgo que si de pronto hay un estudiante que sale, no sé, el lunes o el martes y retorna el jueves, debemos de darle ingreso por esa planilla por la cual salimos. Entonces en ese caso ustedes tienen que ser como muy minuciosos y ir al detalle con los padres de familia, con los estudiantes de qué diligencia de forma general ellos reporten cuál va a ser la diligencia que van a hacer para sí mismos registrar. Es decir, si hay un estudiante que sale el día lunes porque tiene una cirugía y el padre de familia le dice, no, yo lo traigo hasta el domingo o hasta la otra semana, entonces ustedes ya saben que pueden darle la salida por la salida obligatoria. ¿Es claro? Entonces es importante que tengan en cuenta, preguntarle al estudiante o al padre de familia qué diligencia van a hacer para así entonces poder saber si le damos la salida al estudiante por la salida obligatoria o por la salida ocasional. Igual, si de pronto tienen alguna duda en el momento de sí, por dónde les dan la salida a los estudiantes, pues se pueden comunicar con el supervisor. Aún así, pues para eso se hace este tipo de formación para que ustedes tengan presente el por dónde, cuál es el formato por el cual deben de darle la salida al estudiante. Por eso lo importante aquí es que ustedes identifiquen cuál es el motivo por el cual el estudiante va a salir. Ese va a ser como la base principal para ustedes saber si el estudiante definitivamente se va a tomar toda una semana o unos días y va a ingresar en la salida obligatoria o si definitivamente hay que darle la salida por la ocasional. Recuerden que siempre, que por el formato por el cual se le dé la salida al estudiante, por ese mismo debe ingresar. ¿Listo? Ah, que resulta que un estudiante salió en la salida ocasional y le dio con una salida, se tomó mucho tiempo y entró en una obligatoria. Obviamente ese espacio va a quedar en blanco, entonces lo que ustedes hacen es déjalo, lo sellan con una rayita porque les va a quedar evidentemente el espacio en blanco.